Muchos madrileños se estarán preguntando, ¿a dónde van mis impuestos? Bien, pues esta es una pregunta que ha decidido responder la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así pues, desde hoy mismo, los madrileños podrán acudir a la calculadora interactiva de la Comunidad de Madrid, en la que añadiendo unos pocos datos, como el salario bruto anual, podrán saber cuántos impuestos pagan y hacia dónde van dirigidos. Un ejercicio de transparencia que no solamente Ayuso ha utilizado para acercarse a los vecinos de Madrid, sino que también ha utilizado como una nueva puñalada hacia el Gobierno Nacional de Pedro Sánchez. Así pues, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Ejecutivo Nacional de seguir subiendo los impuestos a la vez que incrementando el gasto público nacional en asuntos tan triviales como en el Ministerio de Empleo, que ha gastado cerca de un millón de euros en vino y marisco.